En África, la radio comunal ha sustituido al Tam Tam. Es la vía más fácil para comunicar a aldeas lejanas. Es fundamental que sepáis una cosa. No os avergoncéis por ser viudas o estar divorciadas. Los hombres nos necesitan. Sin nosotras no pueden tener hijos, no pueden tener familia. No hay que ser sumisas, ni buscar tampoco el enfrentamiento. Pero debemos ser nosotras las que exijamos respeto. Nosotras realizamos el 90% del trabajo del campo y de la casa, y estamos orgullosas de eso. Sed trabajadoras y mostraos con dignidad. Como bien dice Amita, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo físico en la Uganda rural. Pero no solo ofrecen mano de obra. En Kagadi, con el apoyo de la URDT, han creado cooperativas para emprender nuevas vías de explotación. Una de ellas es la creación de pistifactorías. Empezamos a organizarnos en 1989. Creamos una serie de empresas agrícolas destinadas al cultivo de hortalizas. Zanahorias, tomate, col, mandioca, caña de azúcar. Luego vino lo de la pistifactoría. Azumín maneja un fondo de 80.000 euros que reparte cada año en forma de microcréditos entre 500 mujeres locales. He conseguido lo que soñaba. Trabajamos con Tesón y hemos conseguido que los ingresos se establecen. La inversión empieza a dar frutos. La consecuencia es que he podido enviar a mis 10 hijos al colegio. Todo esto garantiza el futuro de mis hijos y el de las demás mujeres de la comunidad. Todas tenéis alguna amiga, hermana o prima que tiene miedo a no conseguir marido por ser viuda o estar divorciada. Quizás estéis vosotras mismas en ese caso. La forma de lograrlo es ser atractivas para ellos, que vean cómo os manejáis en vuestra cooperativa, que generáis vuestros propios ingresos, que tenéis limpios a vuestros hijos y vosotras mismas estáis aseadas. Si lo hacéis, ningún hombre podrá resistirse. La radio sirve como medio de movilización social. La usamos para promover ciertas acciones en la comunidad. Hasta ahora, la radio ha permitido difundir mensajes que llegan cada vez a más gente. Transmitimos mensajes relacionados con la agricultura, los derechos humanos y el medio ambiente. Mensajes destinados a los líderes de la comunidad. Tratamos muy diferentes tópicos, como el de la higiene. Aconsejamos no solo a las mujeres o a los alumnos, también a los profesores. Si un maestro se pone a escribir en la pizarra y huele mal o no se ha afeitado o no se ha lavado los dientes, el alumno, en vez de escuchar al maestro, se distraerá y lo que sentirá es rechazo. Además del programa de radio, Amita imparte clases de informática a los jóvenes de la aldea de Kagadi. Ella es originaria de Kampala, la capital del país. En realidad yo soy analista de sistemas y como voluntaria hago lo de la radio. Mi sueño es poder manejar un ordenador que navegue por Internet. Que pueda ir a centros de música y pueda hacer cantidad de otras cosas. Por ejemplo, la radio. Ahora no está conectada con Internet, pero en el futuro no estará. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! África, en Guitandayo. Francis Olló es un seguidor incondicional de amistad. Lleva 40 años trabajando en el Parque Nacional de las Cataratas Machison, donde ofrece visitas guiadas a turistas para ver fauna salvaje, no muy lejos de la aldea de Cagari. Yo era un niño maduro cuando llegué aquí y recibí instrucciones de un capitán. En 1970 obtuve el permiso para pilotar este barco. Luego me formé como guardabosques y en 1975 me hirieron en el parque. Patrullábamos la zona y a menudo nos encontrábamos con cazadores funtivos que solían ir armados. Fue entonces cuando me dispararon. Durante la guerra, que comenzó en 1979, todos huíamos mientras nos perseguían. Los animales sufrieron mucho, principalmente los elefantes, los búfalos y los hipopótamos. A los elefantes se los mataba por su marfil, mientras que a los otros se los mataba por su carne. Me he acostumbrado a los animales. Los necesito igual que la naturaleza. Si no hubiera sido por ellos y por la gracia, no habría pasado aquí tanto tiempo. Ya se acaba un día más en las tierras altas, en las selvas y en los ríos de nuestro hermoso país. Allí donde estés, la KKC y tu amiga Amita han estado contigo desde la radio que camina a tu lado. Se termina el programa, pero recuerda lo que te digo cada semana. No te olvides de ser libre. Es tu única obligación. África es el continente con peor acceso a internet de todo el planeta. A pesar de eso, las consecuencias de la revolución virtual son visibles cada día, también en África. Por primera vez, miles de estudiantes africanos tienen la posibilidad de acceder a una información global, con rapidez y con un costo asequible. Nunca como ahora, el resto del planeta ha dispuesto de tanta información sobre África en tiempo real. Si introducimos en un buscador la palabra África, este nos responderá con más de 50 millones de posibilidades. A la cabeza de esas posibilidades se encuentra África Online, la página más completa sobre información general de África y el mayor proveedor de acceso a internet en el continente. Una vez dentro de la página principal, disponemos de información de todos los países africanos sobre una gran diversidad de temas. Educación, ONGs, arte, salud, mujer. Si pinchamos en mujer podremos saber por ejemplo, como un grupo de mujeres activistas fueron arrestadas en Sudán, o las razones por las que el rey de Suazilandia ha prohibido usar la minifalda. África Online es una idea de un grupo de kenianos residentes en Estados Unidos, que en 1994 regresaron a su país de origen para desarrollar la página, y montar una red de centros de acceso públicos a internet, los primeros cibercafés populares en África. Desde cualquiera de ellos, es posible enviar un email por 10 céntimos de euro, el coste de un sobre y un lápiz.